Bienvenido, estimado estudiante, a esta sexta temporada, enfocada netamente a los Shaders. En esta primera lección se considerará una breve introducción, para que adquieras una base de conocimiento inicial, que te será de gran ayuda para las siguientes lecciones. Los Shaders son programas únicos que se ejecutan en la GPU, se utilizan para especificar cómo se estarán tomando los datos de Maya, es decir, posiciones de vértices, colores normales, etc. Finalmente se aplica el dibujado en la pantalla. Los Shaders no procesan la información de la misma manera que lo hace un programa normal, ya que están optimizados para ejecutarse en la GPU. Una consecuencia de esto es que los Shaders no retienen sus datos después de ejecutarse. Dan salida a un color final en la pantalla y luego continúan. En consecuencia, no hay forma de acceder a la salida del color desde la última ejecución del Shader. Godot. Usa un Shader Language. Muy similar a GLSL. GLSL es una abreviatura. Significa OpenGL Shading Language. GLSL es un lenguaje de alto nivel de sombreado, con una sintaxis basada en el lenguaje de programación C. Como mencioné anteriormente, el Shader Language de Godot es muy similar a GLSL, pero se ha incorporado funcionalidades adicionales y un poco menos de flexibilidad. Godot integra la funcionalidad Dalton para facilitar sustancialmente la escritura de shaders complejos. Godot envuelve el código Shader, escrito por el programador en un código propio. De esa manera, Godot se encarga de muchas de las cosas de bajo nivel, de las que el programador no necesita preocuparse, y puede analizar su código Shader y usarlo para afectar el resultado final del renderizado. Para shaders más avanzados, puede desactivar esta funcionalidad usando un Render Mode. Tipos de sombreadores En lugar de proporcionar una configuración de propósito general para todos los usos, es decir, 2D, 3D, partículas, los sombreadores en Godot, deben definirse para qué están destinados. Los diferentes tipos admiten diferentes modos de renderizado, variables .en y funciones de procesamiento. Todos los shaders deben especificar su tipo desde la primera línea de código en el siguiente formato. Modos de renderizado Existen tres tipos Canvas Item Para renderizado 2D Spatial Para renderizado 3D Particles Para sistemas de partículas Modos de renderizado Los diferentes tipos de sombreadores Admiten diferentes modos de renderizado Esto es algo opcional. Si se desea definir un modo de renderizado, la línea de código debe escribirse después de la definición del chivo Type. Los modos de renderizado Se utilizan para modificar la forma sobre cómo funcionará Belt End Por ejemplo Es común usar el modo de renderizado Unshaded Para así omitir la función Belt End Conocida como Live Process Un ejemplo De cómo se definiría más de un modo de renderizado Para este caso se aplica Unshaded Y Code Disabled Cada tipo de sombreador Tiene una lista diferente Con respecto a los modos de renderización disponibles Proceso Functions Dependiendo del tipo de sombreador Se pueden anular de manera opcional Diferentes funciones Es decir Anular algunas Proceso Functions Para el caso de Canvas Hiring Y Spatial Es posible anular Vertex, Fragment y Light Para el caso de Parikos Es posible anular Vertex solamente Vertex Proceso Function Esta función Se llama una vez por cada vértice Para los siguientes tipos de sombreadores Canvas Item y Speech Esta función Se llama una vez para cada partícula Solamente para el caso que el tipo de sombreador sea Parikos La función Vertex Se utiliza para modificar la información por vértice Que se pasará a la función Fragment También Se puede utilizar para establecer variables Que se enviarán a la función Fragment Mediante Variants Por defecto Godot Tomará la información definida dentro de esta función Y la transformará Para que así pueda ser dibujada Si esa acción no es deseable Podría usar modos de renderizar Para así Transformar los datos Usted mismo Fragment Process Esta función Se utiliza para configurar Los parámetros de material de Godot Por píxel Este código Se ejecuta Para cada píxel visible En el momento que se dibuja el objeto Solo está disponible Para los siguientes tipos de sombreadores Canvas Item y Speech Esta función Se utiliza principalmente Para configurar las propiedades del material Que se utilizarán Para calcular la iluminación Por ejemplo Establecería valores para Roughness Rem O Transmission Esta función Estaría informando a la función Light Process Sobre cómo estarían respondiendo a las luces Con respecto a ese fragmento Esto Esto Hace posible controlar un Pipeline De sombreado complejo Sin que el programador Tenga que escribir mucho código Si no necesita esta funcionalidad No se puede ignorar Para así escribir su propia función De procesamiento de luz Y Godot la optimizará Por ejemplo Si no escribe un valor referente al parámetro Rem Godot no calculará Rem line Durante la compilación Godot comprueba si se utiliza Rem En caso que no se use Godot corta todo el código correspondiente Por lo tanto No desperdiciará Cálculos en efectos Que no utiliza Light Process Esta función Funciona por píxel Pero también funciona con cada luz Que afecta al objeto En caso que existan luces Esta función Suele llamarse dentro de la función Fragment Y se utiliza a la hora de configurar propiedades del material Esta función Funciona de manera diferente Dependiendo del tipo de sombreador Canvas Item O Spatial En futuras lecciones se explicará eso La lección Ha llegado a su fin Gracias una vez más Por estar presente No pierdas la motivación De querer seguir aprendiendo Nos vemos Que estés bien D While Más